Más de la pánica y viva Y la gente la dislojada ¿Cómo está Emilio Fernández? Edgar Cruz ¿Cómo se baila? La perna se arriba La perna se arriba La perna se arriba La perna se arriba ¿Cómo se baila? Madre mía, qué cerrazo Un gigante Oro, oro, oro de acá Gracias, gracias por ese cariño A todos los cariños Vamos a volar a ver, cerro Muy incertivo, donde está la luna Ahí está el oro Se oculta la luna La luna Técnicación Montaña Montañón Ahí está el oro planeado Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias